Bueno, estamos aquí con Fernando Trujillo y queremos agradecerle lo primero pues la presencia en nuestras 30ª jornadas pedagógicas que es un número redondo y por eso hemos traído un ponente imponente Te quería preguntar si los docentes no tendríamos que disfrutar más de lo que hacemos y bueno, quitarnos un poco esa losa de seriedad que parece que rodea a nuestra... En el lugar, evidentemente, muchas gracias por la invitación Participar en esta jornada es un honor para mí y encontrarme con un auditorio lleno me parece que no solo dice mucho de cómo organizar la jornada sino dice mucho de la profesión tenemos una profesión muy entregada muy dispuesta a su formación permanente Hablábamos de disfrute y de seriedad yo creo que quizás en estos años hemos confundido ciertos términos La profesionalidad no está reñida con el disfrute La profesionalidad se puede desarrollar desde el gozo de enseñar y con mucha frecuencia nuestros chicos y chicas los hemos sometido a terapias de aburrimiento realmente importantes en la clase Un chico, una chica, un adolescente reacciona a nuestra propuesta educativa también desde el disfrute y desde la alegría Yo creo que nosotros tenemos que recuperar estas palabras como palabras marcadas positivamente y no marcadas negativamente y esto se tiene que notar en nuestra formación permanente se tiene que notar en las propuestas que le hacemos al profesorado Bueno, ya sabemos que los docentes, igual que todas las personas pues trabajamos, nos movemos en la zona de confort en la que estamos seguros, en la que lo cotidiano hace que bueno, pues que podamos trabajar de una manera cómoda Entonces, yo quería preguntarte, ¿qué consejo le darías a estos profesores o al profesorado que quiere salir de esa zona de confort pero que tiene miedo a entrar en la zona de la incendidumbre del no control? Entonces, ¿qué consejos o qué clave le podrías dar para que de ese salto y ese paso? Recuerdo al hilo de tu pregunta un libro muy potente de Susan Sontag sobre la enfermedad sobre cómo conceptualizamos la enfermedad y ella, por ejemplo, habla de cómo conceptualizamos el cáncer como una enfermedad, como una batalla, perdóname y ella defiende que conceptualizar el cáncer como una batalla nos mete en un territorio del dolor en el territorio del sufrimiento en un territorio que no es positivo y que el enfermo conceptualice su enfermedad como una batalla contra un enemigo poderoso no es bueno Pues creo francamente que algunos conceptos que utilizamos desde la mejor de las intenciones pues le ocurre lo mismo porque cuando nosotros visualizamos por ejemplo la instrucción directa como nuestra zona de confort pues evidentemente estamos planteando todo lo que está más allá de la instrucción directa como la zona del disconfort del malestar, de la incomodidad esto no tiene por qué ser así es decir, hay muchos compañeros que se sienten mal enseñando de manera por hilar con la pregunta anterior de manera aburrida y que ven en la mirada de sus estudiantes el aburrimiento es decir, la zona de disconfort puede ser la instrucción directa puede ser enseñar como siempre a chicos que ya no son como éramos nosotros y hay muchos docentes que están en otros espacios y son sus zonas de confort estoy convencido de que en el auditorio tenemos si somos unos 200 docentes hoy tenemos a 100, 125 que ya están haciendo proyectos de aprendizaje y que vienen aquí a encontrarse con compañeros que están trabajando en la misma onda que ellos y lo hacen desde el confort ¿qué consejo le daría a los docentes que quieren probar nuevas alternativas? que miren que miren a su alrededor porque realmente no querer ver que hoy el aprendizaje basado en proyectos que tiene más de 100 años de antigüedad pues ya no es una innovación sino que es una práctica asentada y presente en muchos centros es no querer ver la realidad entonces que miren, que miren a su alrededor y después pues que aprovechen las propuestas institucionales como estas jornadas como los programas los planes que organizan todas las consejerías los planes que organiza el ministerio el INTEF las propuestas formativas y después esa fuerza de renovación que hay en todo el territorio nacional y que proviene de la base de los compañeros y las compañeras que estamos en el aula y que nos estamos reuniendo pienso en AulaBlogs pienso en EAVE pienso en tantas otras estructuras horizontales de compañeros que nos estamos uniendo simplemente para compartir lo que ya hacemos desde nuestra especial zona de confort ahí esую eso es así as ¡Gracias!